Cuando la tarde grandídez se renace en la sombra Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el descargo de la noche parece heredir Cuando la tarde grandídez se renace en la sombra Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el descargo de la noche parece heredir Una pena de amor, una tristeza Y lleva el tronco Manuel en su amargura Y pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde grandídez se renace en la sombra En la que todos los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el descargo de la noche parece heredir Una pena de amor, una tristeza Y lleva el tronco Manuel en su amargura Y pasa incansable la noche moliendo café Una pena de amor, una tristeza Y lleva el tronco Manuel en su amargura Y pasa incansable la noche moliendo café Y lleva el tronco Manuel en su amargura Y lleva el tronco Manuel en su amargura Cuando la tarde en la nive se renace en la sombra En la que tú los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece a mí En el letargo de la noche parece a mí En el letargo de la noche parece a mí Gracias.